Lo que hoy rige en la República Argentina es un sistema tributario regresivo. Regresivo quiere decir que la tasa nominal del impuesto es mayor para los sectores de menores ingresos. Los impuestos indirectos están redistribuyendo la riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Los impuestos indirectos son aquellos que graban... Hay una persona que paga el impuesto, un responsable de pago del impuesto, y hay otra persona que soporta el peso del impuesto. Por ejemplo, en el IVA. El que paga el IVA es el comerciante, pero el que soporta el peso económico del impuesto es el consumidor final que va a comprar el litro de leche. Yo creo que tenemos que caminar hacia la transformación del sistema tributario de ser fundamentalmente regresivo a que sea fundamentalmente progresivo. Y eso es lo que dice Ángela Merkel. Porque en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, el sistema tributario, aunque no lo creamos, es fundamentalmente progresivo. Es un impuesto que grava las grandes fortunas. Es un impuesto que está pensado para esta coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Es un impuesto que puede resultar muy caro para los sectores de mayores ingresos. Pero bueno, el país creo yo que en este momento lo necesita. Esperemos que esta vez sea un tiro para el lado de la justicia. Que paguen aquellos que tienen más plata.